Le mandamos un beso grande a nuestra amiga, festejaron ahí en el programa porque hicieron como un enigmático y los compañeros no sabían, entonces viene una acá y dice que está embarazada y ¿qué pasa? Todos se ponen contentos, salgan, festejan, a la negra ahora sí no le gusta, le pareció exagerado. Le pareció que estuvo de más. Vamos a ver lo que decía la negra en la radio que generó mucha polémica en las redes. Es que le han pasado cosas a Juario, pobrecita, que tuvo cáncer hace un tiempo largo, lo contó, la queremos, es una mina hermosa. Pero ¿en serio? ¿Están todas gaga? ¿O todas tienen ganas de embarazarse? O también le pasa como esta cosa de las brujas de Eastwood. ¿De Eastwood era? No sé cómo se decía. O sea, que le pasaba a una, le pasaba a todas. Le damos, dale, no podés ponerte tan histérica. Es un embarazo. Lo contó medio como para que no se den cuenta hasta que dijo sí, la embarazos sos vos y explotaron todas como locas. Demasiado locas. ¿Tenés nombre? Una pista. ¿Qué es la cara de Verónica? ¿Qué? ¿Es un hombre? Ay, no, ¿de verdad? Ay, 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 el perrito. ¿Qué es la cara de Verónica? Tienen una conductora, como Verónica, que la aman, que es buena compañera, que no maltratan a nadie, no revolea cosas. ¿Cómo no van a festejar? Trabajar en un buen clima. Es lindo. No, además es cierto. A una le dan muchas ganas de abrazar a otra persona, si te dicen. Es cierto lo de que tuvo cáncer, es un tema porque ella no podría quedar embarazada. No, y aparte por los tratamientos. Yo creo que la negra, en este caso, el humor se le olvidó y la traicionó a la forma. Se nombró el cáncer también, ¿no? Claro. Me parece que se dejó llevar por la euforia de Sol Pérez. Es el doble de fecejo. Y mucha teta, mucho culo. Sí, sí, se la pone nerviosa. Yo festejaría así, si a Janina le sale bien la detrásación. Por supuesto, yo también. Si vos querés ahí, sí. No sé si. Con 20 lucas festejaría así. Yo se la doy. Acá, pero esperá, cuando Nazarena contó que nadie sabía el tema del embarazo de Barbie, acá se ataba con una pata, ¿te acordás? Y solo ustedes dos lo sabían. Aparte, el doble festejo, su salud y el embarazo. Claro. No festejo cualquier cosa, mis amigos. Además, seguramente ella les habrá contado, no, lo que pasa es que no puedo, porque tomando la medicación y trató, sería un tema. Ella tenía un toque de cómo festejaron y frenar ahí, no ir al cáncer, al culo de la costa. Ella tenía cada seis meses el tratamiento, entonces tenía que ir buscando el tiempo exacto para quedar embarazada. Me parece que está ahí el tema del festejo tan eufórico. Me parece que... La firma es a buscar a Juario para hablar de su embarazo. Y para ver qué decía de todo esto. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Está contenta, me imagina. Muy contenta, obvio. ¿Cómo fue ese momento de ir al test a hacer todo? Y fue un momento como raro, porque no esperábamos que venga tan rápido. Entonces fue como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pasó rápido, así que fue como un shock, pero lindo. ¿Y él quedó en shock? ¿Lloró? ¿Qué le pasó? Los dos nos reímos mucho. Esa fue la reacción. Risa de alegría, pero risa. Es como que no podíamos creerlo, pero muy felices. ¿Cómo viste las repercusiones? ¿Viste que en la tele son famosos? Hermosa. Sí. La de la negra Bernasi. Sí. Sé que le ha pasado cosas a Juario, pobrecita, que tuvo cáncer hace un tiempo largo. Lo contó. La queremos, es una mina hermosa. Pero en serio, o están todas gaga, o todas tienen ganas de embarazarse, o también le pasa como esta cosa de las brujas de Eastwood. ¿De Eastwood era? No sé cómo se decía. Que le pasaba a una, le pasaba a todas. Le damos, dale, no podés ponerte tan histérica. Es un embarazo. Lo contó medio como, para que no se den cuenta, hasta que dijo sí, la que embarazó vos y explotaron todas como locas. Demasiado locas. Una gente se dejó de allí. ¿Tenés nombre? Una pista. Y una cara de Verónica. ¿Qué? ¿Qué es un hombre? Ay, no, ¿de verdad? Ay, 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 el perrito. Está así. No, no, no. ¿También, en serio, chica? Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Sí, sí. Se pone un buen pista. Ay, mirá cómo está. Un gallinero. Hasta la costa está nerviosa, que no lo tiene, por el culo no queda. La negra es la negra, yo la amo a la negra. Esa es la verdad, la consumo de toda la vida. Me parece a mí lo más, siempre que veo cosas de la negra, independientemente de si habla de mí o no, me río. Claro. Siento que no habló de mí en lo personal, sino de la reacción. A mí la reacción de mis compañeras me pareció espectacular. ¿Qué querés que te diga? O sea, yo volví a mi casa, la volví a ver porque en ese momento no entendía nada y me emocionó mucho. Es muy lindo cuando la alegría es compartida y sentís que es genuina. Uno comparte acá, no sé, yo trabajo en Cortá por los Anos hace dos años y ella sabía que estaba haciendo un tratamiento oncológico, bueno, hace un montón, desde el 2017 que me operé. Pero, nada, también para mí fue el complemento de la sorpresa. Como que nadie, ni Vero lo sabía, o sea, real, nadie lo sabía. Pero también se sorprendieron, más la alegría fue linda. La reacción de Sol a mí me hizo emocionar un montón después cuando la vi, porque es muy lindo ver cuando la gente que te rodea está realmente, genuinamente feliz por uno. Eso para mí me pareció hermoso, así que no, nada, me parecen una, si puedo decir, somos todas locas lindas y me encanta. ¿Y tus compañías se enojaron con lo que dijo la negra o no? No, nos reímos un poco, sí, porque nos reímos, la verdad que sí, un poco locas estábamos. Fue como, aparte, estábamos al aire, yo en un momento digo que seguimos al aire, no entendía nada, pero fue, no sé, me pareció muy genuina la reacción, eso me encantó. Felicitaciones y buena vibra y vida para vos, para tu familia, para lo que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso para todas las angelitas. Las amo. Un beso, Juari, que no dejó pista en las redes, porque ella siempre va detectando las pistas de los otros, le mandamos un beso grande, que seas muy feliz y aparte está tan contenta que le chupa todo. Claro, esa es la manera. Después de todo lo que le pasó, que se casó y tener esta posibilidad de ser mamá, me parece que le va a preocupar una reacción. Es buena, es buena mina. Y una nueva vida siempre tiene que traer alegría, obvio. Mirá Matilda. Lo que pasa es que hay gente que no está acostumbrada a festejar la alegría, tampoco ni a trabajar en climas tranquilos, ni a tener buenos compañeros, ni que te quieran. Todas esas cosas a veces no le pasan. ¿Qué le habrá pasado en la infancia, no? A la negra, por ejemplo. Sí, ¿qué le habrá pasado? No, no sé, no sé. Me gusta dónde fuiste. Sí, bueno. No sé por qué. Para mí le molesta Sol P. Vamos a preguntarle a Sol P. A mí lo molesta. Para mí el tema es Sol Pérez. Sí. Bueno, la reacción de la negra Bernasi ante tu reacción, ¿qué le pasa a Sol Pérez? ¿Qué le pasa a esa? Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, es el tipo de humor que hace la negra, me parece como... A mí no me sorprendió. No. ¿Qué sé yo? No, no, y tampoco me molestó demasiado. ¿Demasiado? No, 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 la verdad que no, no me molestó, no me molestó. También porque uno entiende que es ese tipo de humor, obviamente que entiendo que hay temas y temas, este es justo, es un tema muy sensible, me parece que es lindo, ¿no? Que tus compañeros se pongan muy felices por vos, es lo más difícil de encontrar gente que se ponga contenta cuando uno está contento, cuando uno da una noticia feliz, pero, pero no, no, nada, la verdad que nada. Ni te tingo. No, 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 nada, nada, te juro. Nada. Nada, nada. ¿Qué dijiste cuando lo viste? Estábamos acá en el pizza justo cuando, cuando no me acuerdo quién, dice, che, se enteraron, vieron y mostraron el video, eh, nada, qué sé yo, creo que así como uno se ríe de muchas cosas que dice la negra Bernasi, eh, cuando te toca a vos, cuando te reís cuando lo hace con otro, cuando dice de otro, después cuando te hace algo, dice algo de vos y vos, ah, te parece tremendo, también es medio un poco hipócrita. O sea, entonces digo, eh, no me molestó para nada. Bueno, afirma nos molesta más a nosotros que a vos. Igual Sol está siendo, o sea, Sol está siendo muy inteligente, para mí tomó una decisión a nivel carrera, no se prende ninguna, le está yendo más a uno en Telefe, te han cortado por lo sano, está feliz. Antes, 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 por mucho menos, nadie peleaba y te mataba. Hay un video de Sol Pérez diciendo, antes que darle un beso a Cristianú, me paso la lengua 60 veces por una niña. Ella le decía que se tenía, cuando vos le decías que tenías que lavarse la cabeza, ¿te acordás? Se enloqueció. Se enloquecía. Sí, esta la trataba de sucia todo el tiempo. Se venía sin lavarse la cabeza, ahora se la puma y bueno. No va a ser la primera. Se ve que no le daba por el shampoo. ¿Pero ahora se lava la cabeza? Sí, yo fui a Rumis ahí y me cabla, impoluta. Pero siempre fue así, Sol. Yo no sé, yo no le vi el pelo. Cuando vino acá un día estaba el pelo sin lavar, estaba dividido. Yo laburaba con ella todos los días en la radio y tenía el pelo lindo. Bueno, se ve que acá mismo el desinviento. Pero, perá, no. ¿Qué debatías? Que el pelo pareja, que no se lavaba, no significa que no se lave. No, te lo digo yo que no estaba lavado. Yo trabajé para una marca con ella y tenía el pelo rindo. Ahora se van a condenar por el pelo. Claro. 20 lucas más. 20 lucas más. A prisión. Celda 53. ¿Cuántas 20 lucas debo de ver? Y te pasan el video diciendo... ¿Y sabés quién es la abogada de Sol Pérez? Claro. ¿Quién es? Y tienen un video compilado. Anita debe estar esperando cada cosa que dice alguien para mandar la carta a Pómez. Comparten el pelo que nos va a denunciar a todos. Ay, chicos. Ojalá, ojalá. Yo pido que haya una justicia seria que nos dé de lugar a estas cosas. Yo siempre hablo con Ana y nos quiere a todos, menos a ella. A Ali. A mí también. Bueno, a vos no te conoció. Sí, yo tuve trato con ella. ¿Acá? No, no, cuando venía en cama. No, no, pero ella me habla de las de acá. Ah, no, de acá no. Ana Salahama. Yo también. Bueno, las otras ya. Partieron. Yo soy indiferente. Ay, Dios, qué fuerte. Se fueron de gira. ¿Cómo están entre nosotros? Se fueron de gira. Pero se ve que le importa mi opinión, porque Berardi la trató acá de mentirosa y le dijo de todo. Tus agravios no le gustan. Yo lo traduciría así, no es que es opinión. No, pero vos tenés... El tema es con vos. Ustedes fueron amigas. Un ser de luz como ella, que era tu amiga. Voy a optar por no contestarte más. Me encanta. Me encanta. Ay, vos la traicionaste. No era mi amiga. Vos lo dijiste acá, lo tengo acá. No, no era mi amigo. Se lo mando a producción. Mandá producción. Se lo mando a producción. Lo tengo. No se puede hablar de serio con esta gente. Lo tengo. Déjame que lo encuentre. Yo lo tengo que encontrar ahora. A mí me encantaría un embarazo acá. No era mi embarazo. ¿Es viable todavía? No, es imposible. Estamos re mal con el tema. Estás cancelado. Estás cancelado. Lo que acabas de decir, estás cancelado. ¿Por qué? Me gustaría. Más cancelado. Porque no se habla de eso. ¿Por qué no? Si lo que decía, lo que dijo Bernaysi, lo dice un tipo, lo dice un conductor. Es un quilombo. Un quilombo. Están prendiendo fuego en la esquina. Es machista. Si lo dice Real es una basura. En este panel no estamos ni para preñear a las perras que tenemos. Imagínate. No, ya no. La opción que te parece vos, Fifi. Están todas castradas. No, yo no puedo. Las angelitas están castradas, como dijo Matilde. Espera, vayamos a lo real. Sabá menos tu embarazo acá, nieto. Tu embarazo no. Fefe es un ternerito. Te puedes embarazar. No, pero podemos optar. ¿Qué quiere decir eso? Sos un ternerito. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Vos, Fefe, sos el único. No, pará, y Pepe puede después. Yo te he hecho mierda. Ya está, no puedo más. No, no. Ya no prende. Yo voy a ser padre algún día, pero tengo 23 años. Por eso, vos sos el que está en camino. Sí, obvio, me encantaría. ¿Puedo ser papá? Ah, qué maravilla, qué hermosura, ¿no? La abuela se está desmayando ahora, ¿eh? Sí puede tener hijos seguramente, ¿por qué no? Dos, para un, para un, para un. Dos, ¿cuántos? Tres, no, dos, dos. Tres, ya. Tres, tres. No, bueno, pará, tengo un joven todavía. Como Matías, sabía que tenía los nombres. Me encanta que se autopercibe joven. Yo a los 23 años quería que eras re grande. Pero sos joven. No, pero a los 23 años no te parecía que eras grande ya. No, no. Estás en el 7. No, pero a los 23 años no te parecía que 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 no te parecía